¡Suscríbete al canal! La búsqueda y la esperanza, organizada por el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social del Ministerio de Cultura, se presentará en Huancayo desde este jueves 9 de febrero. La muestra expone las diferentes dimensiones de las desapariciones en el Perú, acontecidas principalmente durante la época de violencia, entre los años 1980 al 2000. Un grupo de fotografías muestra la búsqueda, las exhumaciones y las restituciones de restos. Otras retratan a los familiares que cargan hoy el peso de la incertidumbre y se enfocan en la capacidad de salir adelante. El lugar de la memoria de Junín y Alpanahuasi tiene el propósito de que la ciudadanía conozca los acontecimientos de violencia que vivió el Perú las últimas dos décadas del siglo XX. La muestra podrá ser visitada hasta el 9 de abril, de lunes a sábado de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 6. El ingreso es libre. Además se realizará actividades paralelas como un ciclo de cine, conmemoraciones, develamientos de fotografías y prendas de vestir, entre otros. Ya lo saben, entonces para los interesados, el lugar de la memoria de Yalpanahuasi está ubicado en el Girón Mariscal Castilla 851 Chilca, Huancayo. Tenemos más información, les contamos que el alfabeto de la lengua kauqui, la tercera lengua viva de la familia haki, fue reconocido como oficial. El objetivo es garantizar el derecho de las poblaciones con lenguas originarias a una educación bilingüe acorde con su cultura, así como oficializar las reglas de escritura uniforme. Este alfabeto, reconocido por el Ministerio de Educación, comprende un total de 39 gráficas. De esta forma, se ha revalorado una antigua lengua que debido a su poco uso pudo haber estado condenada a desaparecer. Y el programa Cine en tu Parque proyectará este jueves el 9 de febrero, en dos días nada más, una película con la finalidad de ayudar a la campaña nacional de residuos sólidos Juega Limpio Perú del Ministerio del Ambiente. Se trata del film de fantasía y aventura Alicia a través del espejo. Para poder disfrutar de esta película, las personas tendrán que donar 5 botellas de plástico. La proyección de las cintas será en el Parque Verma Central de la avenida Parque Norte en San Isidro. Esto será a las 7 de la noche. Bueno, pues no viene nada mal ver una película al aire libre ahora que tenemos tanto calor y sabiendo sobre todo que vamos a contribuir con la conservación del medio ambiente. Les contamos ahora que Claudia Llosa será premiada en España. La cineasta nacional recibirá el máximo galardón otorgado a los directores de cine en la península ibérica. La directora, guionista y productora peruana Claudia Llosa será premiada en el Festival de Cine de Málaga que se celebrará del 17 al 26 de marzo en España. La realizadora de films como La Teta Asustada y Madeinusa recibirá el premio Eloy de la Iglesia que reconoce a los cineastas más osados e inclasificables. Llosa fue reconocida a nivel internacional en el 2006 con su ópera prima Madeinusa. El film protagonizado por Magali Solier consiguió premios en certámenes como Rotterdam, Hamburgo, Cartagena o Mar de Plata. Su segunda película, La Teta Asustada, una coproducción de España y Perú y también protagonizada por Solier, obtuvo el Oso de Oro en Berlín y fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa en el 2010. En el 2014 presentó en la sección oficial el concurso de la Berlinale, su última película llamada A Love No Llores Vuela, coproducción hispano-canadiense rodada en inglés, que contó con un gran elenco integrado por Cillian Murphy y Jennifer Connelly. La película también fue la encargada de inaugurar el Festival de Málaga del 2014. Donde obtuvo el premio a la Mejor Fotografía. Bueno, otro logro para Claudia Yosa que deja como siempre en alto el nombre del Perú. Tenemos más información, les contamos que el filósofo, lingüista, sociólogo, historiador, crítico, también teórico, literario, búlgaro, Sebetán Todorov, falleció hoy en un hospital de París a los 77 años, víctima de una enfermedad degenerativa. Él fue galardonado en España con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales como un referente indiscutible en el pensamiento europeo contemporáneo. Autor de títulos como la teoría de la literatura de los formalistas rusos, la conquista de América, su primera investigación sobre la alteridad, también frente al límite sobre los campos de concentración o los abusos de la memoria. Y el Gran Teatro Nacional, uno de los escenarios más importantes de nuestro país, recibirá por primera vez en concierto a Gianmarco, un espectáculo muy esperado por sus seguidores. La presentación pues está programada para el 27 y 28 de mayo, poco después de la final de su gira libre, que llevó al peruano ganador del Grammy Latino a escenarios de Europa y Estados Unidos. Escuchemos el mensaje que dejó para sus fans. Bueno, les cuento, la gente de Lima, a partir del lunes 13 de febrero, el lunes que viene, se ponen a la venta las entradas para los conciertos de la Interna Internacional del 27 y 28 de mayo. Entradas a la venta entre etiquetas de Bonimetro. Los espero, 27, 28 de mayo, Lima querida, un sueño cumplido, gran teatro nacional con toda mi banda y sorpresas. Y el Museo Arqueológico de Nápoles se transforma en videojuego para atraer la atención de los napolitanos que hasta ahora ignoran su legado. Veamos. El Museo Arqueológico Nacional de Nápoles creó un videojuego con la finalidad de atraer a público más joven. Es el primer museo arqueológico del mundo que realiza una iniciativa de este tipo. Se trata de un simple experimento que será toda una revolución, aseguró el director del museo, Paolo Giuliarini. El videojuego se llama Father and Son, está disponible en inglés e italiano y se podrá adquirir de forma gratuita a partir de marzo, aunque en la actualidad ya se pueden consultar algunos de sus contenidos en la página web. El juego se centra en Michael, un joven que viaja a Nápoles después de haber recibido una carta de su padre, al que nunca conoció. De esta manera Michael descubre el museo arqueológico y recorriendo sus salas y las calles de Nápoles, se encuentra con una serie de historias que lo llevan al pasado, pero que también están estrechamente vinculadas con el presente y que lo obligan a tomar decisiones. El jugador se encontrará con historias ambientadas en la antigua Roma, el antiguo Egipto o la época borbónica, sin dejar de lado el espíritu competitivo de todo videojuego. Les contamos ahora que regresa a la obra familiar Plop and Weewee. Este espectáculo permitirá que los niños interactúen con los actores en el escenario. Regresa por una corta temporada la obra para los más pequeños Plop and Weewee, un espacio en el que los niños experimentan una visita al teatro con la ayuda de elementos visuales y sonoros. Esta temporada está cargada de nuevos juegos, de nuevas dinámicas para que el bebé pueda pasarla bien con sus papás aquí en el escenario, para que la pueda disfrutar. Es una obra bastante contemplativa, bastante sensorial, bastante exploración, entonces hay dinámicas nuevas en esta temporada. La obra es dirigida por Els Banders y protagonizada por Manuel Golf, Patricia Barreto y Franklin Chávez, quien se encarga de los sonidos y la música. La obra relata el día en que el bebé Plop despierta de una siesta y se encuentra con la pequeña Weewee, su hermanita, que acaba de llegar a su casa con una maletita llena de sorpresas. Yo hago de Weewee, que es la hermana menor de Plop, que viene a alborotar su mundo y su vida, y Plop amablemente le cede este espacio para explorar con él, para jugar, para conocerse. Pasa por un montón de emociones y cosas por las que pasa un hermano mayor, ¿no? Celos, no quiere compartir sus juguetes, pero también se preocupa por ella, se encariña con ella, por ahí se pelean un poquito, o sea, toda esa relación de hermanos, ¿no? Los padres e hijos ingresan a un mundo mágico, donde los pequeños tienen la libertad de desplazarse por el escenario e interactuar con los actores. Este espacio hace que puedan ver el desarrollo de su bebé en un escenario, cómo se desenvuelve, cómo se conecta con burbujas, cómo se conecta con las luces, con el sonido, con la música que hace Franklin, y es maravilloso ver eso, contemplarlo y acompañarlo a explorar. Si tú ves la reacción de los bebés y de los papás cuando suceden ese tipo de cosas, es como si lo vieran por primera vez, se quedan alucinados, entonces es bonito porque vuelves a maravillarte con cosas simples, Serán solo 12 funciones los sábados y domingos a las 11 y 12 del mediodía, hasta el 26 de febrero en el Teatro La Plaza. Ya lo sabe, hasta el 26 de febrero una linda propuesta, Plot & Web, y con esto nos despedimos, estuvo con ustedes Patricia Segarra, nos reencontramos mañana con más información del arte y la cultura aquí en Agenda 7.3, permiso. Gracias por ver el video.